En este video les voy a mostrar como se puede jugar cualquier videojuego, no importa cual sea, en su máxima graficación con las nuevas tecnologías de Nvidia con la tarjeta de video RTX 4060 de la marca SOTAC De igual manera les voy a mostrar el rendimiento que tiene esta nueva computadora, por bueno, nueva entre comillas a la hora de trabajar en edición de videos y de la creación de contenido en directo Ya sea aprovechando las nuevas tecnologías de la tarjeta de video Nvidia con el DLSS 3.0 con las herramientas de la inteligencia artificial pero les quiero mostrar de una forma bastante general como es que rinde esta computadora tanto jugando solamente como jugando y creando contenido en directo de igual forma ya sea como VTuber o viéndome acá en pantalla como me están viendo justamente ahorita pero primero empecemos con lo básico esto empezando desde la tarjeta de video, el procesador, las memorias RAM, la fuente de poder, la placa madre, etc o sea prácticamente es un tutorial para enseñarte como gastar bien tu dinero y que no te se haga tan caro la modificación de tu propia computadora o lo equivalente a pocas palabras a quedarte pobre y obviamente quiero aclarar de que yo no soy una experta en esta área yo solamente quiero ser una VTuber que reseña videojuegos pero hasta eso la computadora me dio muchas sorpresas y bastante positivas aunque tiene ciertos defectos que voy a hablar a continuación la fuente de poder la fuente de poder que yo tengo actualmente y esto fue gracias a un patrocinio saludos Lucy es la fuente de poder de la marca Corsair del modelo CX750M que como bien dice su nombre es una fuente de alimentación de 750W lo suficientemente potente para cargar una buena PC de una buena gama alta y ojo no se vayan a dejar engañar si una fuente de poder es bastante económica o bastante barata tengan cuidado con los sellos de calidad en este caso les recomiendo que utilicen la certificación 80 Plus que si es de nivel bronce, plata, oro o incluso platino creo que era significa que esta fuente de poder ha pasado ciertos procesos para validar su garantía y su calidad pero no se vayan a dejar engañar tan fácilmente ya que esto no es un sello de garantía de que vaya a funcionar todo el tiempo obviamente es tecnología siempre puede haber un fallo o un corto en dado caso pero por lo menos con estas fuentes de poder te cercioras de que tiene un sello de calidad garantizado y más aparte porque es una marca reconocida y una vez dicho el componente más importante de cualquier PC gamer bueno, seguimos con la placa madre ¿el para qué cosa de quién? perdónenme chicos, es que a veces se me olvida de que estas son cosas muy técnicas incluso hasta para mí la placa madre es una de las piezas más importantes de toda computadora ya que dependiendo de las especificaciones puedes poner más o menos componentes ya sea de gama baja, media o ultra esto aplicando para procesadores, memoria RAM, tarjetas de video, etc. lo malo es que esta placa madre no acepta a RGB porque no sabía que tenía que tener un puerto en especifico ¡Wuay! Tremenda cacada menos 10 sobre 10 y ZZZ pero para regresar al tema de la placa madre yo me compré en este modelo en especifico porque son compatibles con las memorias RAM de 3200 MHz en este caso de tecnología DDR4 son fáciles de conseguir en cierto punto pero la verdadera razón por la cual yo me compré esta placa madre fue para poner el procesador Intel i5-10400 del modelo LGA1200 ¡Estoy chiquito! que en este caso este procesador cuenta con 6 núcleos y 12 hilos y eso lo sabrán los expertos yo solamente quiero la computadora para hacer streams, videos, editar mis propios videos y editar los videos de mi cliente ¡Nada más! esta placa madre cumplía con ciertos requisitos que yo estaba buscando para mejorar la computadora desde la raíz esto teniendo en cuenta la fuente de poder que si no se acuerdan chicos en diciembre mi fuente de poder anterior explotó las mayas también las vamos a poner en alto porque en este caso para que no se vea tan culero porque si no parecerían juegos de Playstation 1 sí, aquí me pueden ver en diciembre toda desesperada por arreglar la fuente de poder parece todo horrible créeme, le di mantenimiento en su momento pero el ventilador no quiere girar ya se le estaba complicando pero viendo que salió humo porque se los comento es de que haya explotado o que haya salido el humo en este caso de esta parte pero aquí concordaría aunque sea un poquito más porque la mancha en este caso está de este lado izquierdo si lo volteamos a este lado derecho aquí quedaría lo que es este, la mancha pero gracias al patrocinio de esta Lucy todo salió perfecto o sea que estás en deuda con esta Lucy desde diciembre sí, podría decirse que sí pero eso lo voy a hablar en otra ocasión el punto es de que la placa madre cumple ciertos requisitos que yo necesito para ser streamer o VTuber en este caso de tiempo completo por ende chicos yo opté por este modelo y más aparte porque me iba a permitir memoria RAM más rápidas y una tarjeta de video bastante competente prácticamente 22 centímetros de puro poder rico pero primero empecemos con las memorias RAM estas memorias me las compré en Mercado Libre estaban a un buen precio a decir verdad siendo estos el modelo T-Force de la marca Delta o era al revés ay no sé pero es una buena marca lo que estuve investigando es de que estas memorias RAM son bastante rápidas 3200 MHz, 8 GB de RAM, tecnologías DDR4 no está nada mal hasta ahí la computadora puede estar un poco más holgada en ciertos procesos si acaso si he tenido ciertas complicaciones al momento de querer aumentar las memorias RAM ya que las veces que lo he intentado la computadora no vuelve a encender y por ende tengo que reiniciar el BIOS me la pasé 7 horas 7 HORAS 7 horas tratando de poner la placa madre y más aparte luchar contra la BIOS y lo peor del caso es que la solución estaba frente a mi cara literal pero a pesar de que la placa madre las estoy utilizando a una velocidad de 2400 MHz sinceramente lo siento bastante holgados ya que puedo tener el navegador el videojuego de Fortnite y más aparte mi avatar abiertos en pleno directo así que hasta el momento no me arrepiento de haber comprado estas memorias RAM y más aparte porque hicieron mi computadora bastante gay lo suponía ¿cómo que bastante gay Liliana? ¿acaso eres homosexual? no sé si lo habrán notado pero soy una persona trans no puedo creerlo y del disco duro interno como el externo no voy a hablar tanto a decir verdad ya que es una SSD bastante básica de Western Digital de 480 GB y más aparte porque es el modelo verde que en teoría es el más básico ya que sus modelos son un tanto inferiores en tema de velocidades al menos de lectura y de escritura y el disco duro externo pues ni hablar es el modelo SATA de la misma marca y se estarán preguntando ¿qué tan bien rinde la computadora? ¿realmente es bastante potente? por lo que me han estado informando a mi comunidad lo que yo he estado investigando y más aparte lo que yo necesito como creadora de contenido sinceramente opté por comprarme una tarjeta de video NVIDIA RTX 4060 de la marca Zotac o Zotac Zotac o como quieran pronunciarlo que en este caso este modelo tiene 8 GB de VRAM la tercera generación de las tecnologías DLSS tiene el Ray Tracing incluido tecnologías de Reflex y más aparte su propio software de estudio como por ejemplo el NVIDIA Broadcast que hasta eso la tarjeta de video cumple bastante bien lo curioso es que no sabía cómo conectar una tarjeta de video tan avanzada como esta ¿literal? ¿en qué parte van los pines? no lo sé chat por favor que alguien me diga I can understand it fuck 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 y estas pruebas las pudimos hacer en directo ya que estuvimos probando sus tecnologías de inteligencia artificial y ver cuánto consumen estas tecnologías en pleno directo y ya una semana después sigo confirmando exactamente lo mismo esta tecnología vale muchísimo la pena y déjenme decirlo chicos de que hasta el momento la computadora no me ha dado tantos problemas en los directos va bastante bien va bastante fluido si acaso algunas temperaturas se pueden bajar o incluso algunos ajustes gráficos o visuales se podrían bajar para ajustarse a los 60 FPS del stream como del videojuego pero mi única queja actual son los 8 GB de memoria VRAM que tiene esta tarjeta de video porque por poco estaba pensando comprarme el modelo de la 3060 pero sinceramente creo que no lo vale ya que estas nuevas tecnologías creo que optimizan mejor los videojuegos y más aparte les agrega mejor detalle gráfico y más aparte porque las conseguí prácticamente al mismo precio que una 3060 y ustedes en este video van a estar viendo las pruebas que hicimos de fondo ya se utilizando la inteligencia artificial mientras hacemos directo y todo esto en la configuración más alta de la tecnología Nvidia NVEC 264 que para quien no lo conoce que es prácticamente la tecnología que se utilizan los streamers o creadores de contenido al momento de grabar o de hacer directo y hasta eso con los ajustes gráficos hasta el tope el juego me ha ido bastante bien gráficamente hablando esto teniendo en cuenta que tenemos el directo abierto el OBS el navegador la mona china etcétera y como dato curioso también se puede conectar cuatro pantallas a la vez siendo tres de estas por DisplayPort y una por cable HDMI aunque lo que la gente no sabe es de que mi pantalla es de modelo VGA y que por ende ando utilizando un adaptador hacia el modelo VGA y así para poderlo conectar a la pantalla y así tener el espacio libre para jugar con la Xbox o con la computadora de Chencho que por cierto les debo un blog hablando de ese tema si pero no todo es color de rosa el único problema real que he encontrado con esta computadora más aparte del tema de las memorias RAM que me los deja a 2400 MHz es el hecho de que la misma CPU se sobrecalienta de más y hasta eso chicos tuve mi primer apagón de computadora me dio el pantallazo azul por primera vez en mi vida así que lo que tuve que hacer de momento antes de conseguir otro disipador un poquito más potente es bajar la cantidad de energía que utiliza este procesador al momento de hacer tanto directos grabación de videos edición de videos o cualquier otra cosa que estemos utilizándolo en directo si no quieres que te pase lo mismo que a mi te recomiendo que le des un buen pulgar arriba que te suscribas al canal y que activas la campanita de notificaciones aunque si estás viendo esto supongo que ya eres suscriptor así que felicidades eres inmune a las fuentes de poder genéricas e incluso bajando el consumo de energía al 99% ayudó bastante y lo peor es de que no sé si sea problema de la CPU de la disipación pero de toda esta inversión sinceramente no me arrepiento de absolutamente nada ya que puedo estar jugando Fortnite con RTX en pleno directo aunque si hay ciertos bajones de FPS de vez en cuando es por las tecnologías que utiliza pero de ahí en fuera la computadora es bastante perfecta eres asombroso cumple con lo que promete y siento que ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida como creadora de contenido ahora la única cuestión que tenemos que arreglar si o si es el tema del sobrecalentamiento de la CPU y más aparte para encontrar la manera de que las memorias RAM vayan a su velocidad adecuada o sea 3200 MHz solamente puedo decirles de que llevamos menos de un mes con resultados bastante extraordinarios y para corroborar de que vienen tiempos mejores tanto para los streams como para los videos déjenme decirles de que esta es mi técnica para que todos los videos y todos los streams salgan bastante bien en primera instancia estamos dividiendo el poder de la tarjeta de video en este caso la RTX 4060 con el poder de la CPU para poder grabar por separado esto para que la grabación se vea de alta calidad por lo que la calidad de los videos va a ser bastante buena solamente miren esta configuración no entendí ni una ch... y ya para poder finalizar aunque esté en modo tiesa quiero decirles que de primera impresión esta computadora cumple con todos los requisitos que necesito para ser VTuber o creadora de contenido e incluso para editar los videos de mi propio cliente en tiempo récord en el ámbito del gaming los videojuegos han sido bastante buenos ya les he estado poniendo grabaciones de ciertos videojuegos ya sea Forna ya sea Overwatch etc y con estas nuevas tecnologías que tiene NVIDIA para esta tarjeta de video se me hace la mejor compra que puedes tener al menos este 2024 eso es verdad y ustedes chicos y chicas que es lo que opinan de mis componentes actuales les gusta no les gusta ustedes que componente me hubiesen sugerido comprar háganmelo saber en los comentarios de momento quisiera agradecerle a los miembros del canal y a los suscriptores de Twitch se encuentran Delta Cero Chen Cholmen Kiaro Suke Uriel Salgado López Iris Tixi José Brian Solano López Javier Hunter con el Amungus Mari Gameplays Lausama Javi76 Diego Leiva Sebastián Giraldo Fabricio Surco y no y no se que de igual forma quiero agradecerle a Chen Cholmen a Pan Aguil a Adrián Luna 2408 a Celulítico Fujiwara a Yaret NB y a Delta Cero guión bajo 087 por ser los suscriptores en Twitch Nice y también por último pero no menos importante quiero agradecer a todas las personas que utilizaron mi código de creador Liliana Sofía VT entre los cuales se encuentran Celulítico mi querida Lausama Ine Conin y a las infinidad de patrocinios y de compras que hizo Delta Cero en la tienda de Fortnite se les agradece muchísimo el apoyo y a pesar de que no me haya pasado su captura también te quiero agradecer Fran por regalarme este gesto realmente se aprecia muchísimo es que no mames las skins de Invencible felicidades a todos ustedes chicos pero de ahí en fuera espero que les haya gustado el contenido espero que les haya gustado espero que les haya entretenido dejen un buen pulgar arriba suscríbanse bueno yo supongo que ya están suscritos porque son miembros del canal sígueme en mis redes sociales que están acá abajo en la descripción sígueme en mi rico y suculento Twitch y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima bye bye